croquetas de berenjenas y gambas hola a todos hoy toca cocina de nuevo el plato de hoy son unas riquísimas croquetas de berenjena y gambas también muy propia para los días de cuarema ingredientes dos berenjenas medio kilo de gamba una cebolla aceite pimienta molida coñac una copita pan rallado huevo harina brick de caldo de pollo preparación empezamos picando las berenjenas y la cebolla ambas deben de estar muy picadas pondremos aceite en una sartén y echaremos la cebolla picada cuando esté pochada añadiremos las berenjenas toca mover y salpimentar pelamos las gambas y reservamos las cabezas una vez pelada las picamos y añadimos al sofrito anterior en otra sartén ponemos aceite incorporamos las cabezas de la jamba la sofreímos y les añadiremos el coñac este lo echamos para poder flambear por lo que un buen truco es calentar el coñac antes de verterlo una vez que hemos flambeado añadimos el caldo y lo trituramos todo con una batidora colamos y reservamos el caldo al sofrito de la cebolla la berenjena y la jamba añadimos harina la freímos bien para que no quede cruda y añadimos el caldo de las cabezas de gamba mezclamos no dejamos de mover hasta conseguir la típica más homogénea de la bechamel una vez conseguida la ponemos en una bandeja enfriar cuanto más fría esté la masa mejor se hacen las croquetas una vez fría se le da forma a las croquetas se pasan por huevo batido y pan rallado y listas para freír un último consejo para extraerle un poco el aceite y que sean más sana yo los dejo secar sobre un trozo de papel de cocina espero que os guste esta receta que la llevéis a la práctica y espero vuestros comentarios en mi blog un beso a todos